Bienvenidos a mi vídeo, este es un horóscopo para el tema un poquito más del amor o de las relaciones y es para el signo de Tauro, como sabéis mi nombre es Nazaret, soy astrónoma en esta plataforma y bueno, deciros que es un consejo muy general, como siempre os digo, si queréis consultar algo más concreto a nivel astrológico con vuestra carta natal podéis encontrarme con mi identificador para España 5141 y para latino 2170. Estaré encantada de atenderos. Bueno, decirte Tauro que es un mes en el que realmente pues ¿para qué nos vamos a engañar? Tus relaciones van a estar más centradas en encontrar contactos, en buscar contactos para tus intereses personales. Es un momento en el que te interesa contactar con personas o conocer a personas o incluso entablear algún tipo de relación más allá con ciertas personas que te abren los caminos o que te dan cierta perspectiva, cierta salida a planteamientos a los que intentas encontrar la solución ahora mismo tanto a nivel de tus proyectos personales como laborales. Es un mes en el que te puedes estar trabajando contactos sobre todo contactos como te digo, para temas que te interesan a nivel personal o temas de trabajo así que no es digamos un mes como para hablar de grandes amores o de grandes apuestas en el amor a niveles generales, sino más bien como de hacer contactos que estimulen tu ambición que estimulen esa superación personal y que de alguna manera también te abran esas posibilidades que ahora mismo tú estás buscando. Dentro de esta búsqueda de contactos y de personas que te pueden como interesar en este sentido, sí puede haber ciertos flirteos, sí puede haber como cierto interés que se despierte en ti, pero siempre todo desde un marco muy individualista, muy de buscar siempre como tu propia superación y tu propio interés o tu propia evolución en aspectos más personales. Así que bueno, te deseo un gran mes Tauro, cualquier cosa aquí me tienes. Un abrazo.